A todas mías. A todas mías. A todas mías. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el ferio de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido. Mucho, mucho más bien. No sé por qué estar perdido, no sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido. Soy un pasaje de tu vida y nada más. Para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte nunca, tan luna. Y sentía por mi culpa una lástima que perdiste porque tanto me hiciste. sé, sé que me perdonas, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, una y una mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar oír un pasaje de tu vida nada más. Cantemos una canción que no tengo que pegar un tiro en la cabeza. ¿Este te pareció que era un tiro en la cabeza? ¡No, no! ¿Estamos volando? ¡Estamos volando!